El candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, estuvo en Macas este domingo 28 de marzo en horas de la tarde. Centenares de personas acudieron al espacio cubierto del Complejo Las Piscinas para escucharle y los representantes de las organizaciones para plantearle algunas propuestas concretas. Señoras y señores, bienvenida a nuestro futuro presidente, a Guillermo Lazo, a nuestra primera dama del Ecuador, María Mitocalla, a nombre de la coordinación provincial de cada uno de los coordinadores y autoridades políticos del Movimiento Europeo de la provincia de Morón de Santiago. Quiero decirle que vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Este es el principal programa económico del Movimiento Europeo. Para evitar el contagio, para dejar atrás del miedo, salir de la casa, ir al trabajo, ir a su negocio, buscar un empleo, ir a la universidad, estudiar, consumir en un bar, en un restaurante. De esa manera reactivaremos la economía entre los 24 años. Nosotros vamos a mantener el bono de desarrollo humano. Lo vamos a mantener. Que nadie crea la mentira que dicen de que lo vamos a eliminar. Desesperados por noticias falsas. Y bueno, ya sabemos. Yo estoy seguro que yo digo la palabra que voy a decir y ustedes a continuación dicen la frase completa. ¡Andrés! 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 Que vamos a mantener el precio del gas de uso doméstico. Que no va a subir de precio. A los jóvenes ecuatorianos, bachilleros, que quieren ir a la universidad. Vamos a cerrar la Célecid. Y vamos a traer universidades a las capitales de las seis provincias de la Amazonía. ¡Esa es! Vamos a construir los 650 kilómetros de la troncada amazónica. Para conectar a todas las provincias de la Amazonía. Y la conexión con la sierra, con la costa ecuatoriana. Porque la Amazonía es un lugar bellísimo. Un buen destino turístico. Miren el clima que estamos disfrutando en este momento. El invierno en el Ecuador. ¿Por qué no soñar en una obra grande, inmensa, que atrae del turismo de ecuatorianos y extranjeros a la Amazonía? Que es el pulmón del mundo. Tenemos que cuidar la Amazonía. Y tenemos que enseñarles la cultura del mundo. La artesanía de la Amazonía al mundo. Estas danzas, estos bailes. Que todos quieren ver en el mundo. Soñemos migrantes. Soñemos en el tren amazónico. ¡Bravo! ¡Bravo! Me pasan un papelito que no me olviden de la carretera Gualaseo-Limón y Danza. En 14 años de construcción no la terminan. Pues bueno, también les quiero decir a los agricultores y ganaderos que Banecuador se va a volver a llamar Banco Nacional de Fomento. Y desde ahí daremos crédito al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al artesano, al joven que quiere emprender a la madre de familia y a los comerciantes al 1% de interés y a 30 años plazo. También les quiero decir que vamos a condonar las deudas menores a 2.000 dólares en el Banecuador. Y vamos a borrar de la central de riego a todos los ecuatorianos con deudas menores a 1.000 dólares. Para que vuelvan a incorporarse a la vida productiva y que cuando pidas un empleo nadie diga tienes una deuda de 20 dólares en la central de riego y por eso no te dan un crédito o no te dan un empleo. Yo sé cómo hacerlo y lo haremos en el primer mes del gobierno. Vamos a entregar semillas gratuitas a los pequeños agricultores de pajuelas gratis para mejorar la raza del ganado a los ganaderos. Caminos vecinales para sacar la producción del campo a los centros de comercialización. Pero bueno amigos, he venido a oírlos. No me quiero ir sin escuchar algunas de las opiniones de ustedes. ¿Qué consejos nos quieren dar? Así que amigos, muchas gracias. Les cedo la palabra a ustedes. Dayana Vallejo ¿Cuál sería su propuesta en cuanto a becas nacionales e internacionales contra los jóvenes bachilleros de la región amazónica? ¿Y cómo se manejaría la ingresa a la universidad? En primer lugar vamos a aumentar el presupuesto del gobierno en becas locales e internacionales. Respecto del acceso a la universidad, que sea libre, que tú apliques a una universidad y esa universidad que apruebe libremente o establezca sus propias condiciones. Hoy solicitan un grupo en la Cenecí. La Cenecí te dice que no y tienen que esperar hasta el próximo año. Yo quiero que apliques a la universidad acá, o a la B, o a la C, o a la D, o a la E, y tengas muchas opciones. Y no solo una, la del monopolio del Estado. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué haría usted por los cuerpos de bomberos del país, especialmente por los más pequeños? El apoyo del Estado al cuerpo de bomberos será primero con presupuesto y segundo con asistencia técnica internacional. Como gobierno podemos hablar con los gobiernos del mundo para lograr el apoyo internacional a los 221 cuerpos de bomberos del Ecuador. Gracias a muchos, compañero, y yo como lazo. Gracias. Y un compañero, y yo soy de Amazonía, y yo soy de Puján. Buenas. Venimos del cantón Pedro Moncayo. Encantado. Que nos tome en cuenta los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Nosotros, en esta propuesta, queremos plantearle un ministerio estratégico para los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Sí, contamos con los técnicos que son de nuestra nacionalidad, y los jóvenes no queremos que pierdan nuestra lengua natal. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Esto es para mí. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué se anima? Le saluda el señor especial de la nacionalidad actual. En la nacionalidad actual, como es la nacionalidad actual, siempre tenemos la dificultad de hacer créditos, porque nosotros vivimos en un título global, porque no nos ha permitido. En todas las instancias, bancos, cooperativas, siempre hemos tenido esa dificultad que nuestros terrenos no tienen garantía. ¿De qué manera nos podría ayudar a nosotros también, como pueblos indígenas, de Marona Santiago, que queremos emprender? Bien, en primer lugar, reconocer los títulos de propiedad para que puedan durar ustedes. Y luego, aquí en el Banco Nacional de Fomento, porque así se va a llamar Ban Ecuador de nuevo, podrás optar por créditos para distintos propósitos de agricultura, ganadería, artesanía, pesca artesanal, turismo, pequeña industria, y sobre todo emprendimiento de jóvenes y de mujeres. Le saluda a Augusto, presidente de la Unión de Taxis de Marona Santiago. Una pregunta, señor Guillermo Garza. En su periodo de la presidencia de la República, ¿se va a proponer en la reforma a la ley del tránsito? Absolutamente que sí, para eliminar tanta sanción por una contradicción. Gracias. Pertenezco a un grupo de médicos que hemos decidido independientemente apoyarlos. Muchas gracias. Pertenezco a la Junta Promotora para la Nueva Universidad. Representamos, o formamos parte, cinco universidades. ¿Será posible que los primeros cien días pueda usted disponer, así decir, antes de que lo desaparezca, que le deje toda la documentación que estamos adelantados para la creación en el seno de la Asamblea Nacional? ¿Será posible la décima disponer al Ministerio de Finanzas un presupuesto de cinco millones a través para el funcionamiento de esta nueva universidad? ¿De acuerdo? Gracias, don Guillermo. Mi nombre es José Suambra. Vengo de una parroquia, vengo de una parroquia, Sevilla Don Bosco, la parroquia más grande de la provincia. El pedido que nosotros siempre hemos anhelado, somos más de 12 mil habitantes de nuestra parroquia. Queremos que, por favor, nos conceda la conformización de nuestras parroquias. Me encargo de iniciar el cambio, hermano, del primer día. Cuentan con eso. Nosotros, los líderes de las comunidades que vivimos en las comunidades, que sentimos la necesidad en el campo, en la familia, nosotros somos las bases de las organizaciones, no estamos de acuerdo con esas malas líderes que están en las organizaciones, que se están tomando decisiones sin consultar a las bases. Nosotros le apoyamos, le respaldamos desde las bases. Nosotros somos... Soy el doctor Edwin Jardín Viva de Nega, vicepresidente de la organización del pueblo macabero, y director nacional de tradición popular. Mucho gusto. Señor Blasso, ¿usted respetará las tradiciones ecuatorianas? Absolutamente que sí. Con parte de nuestra historia, tenemos que llevarla en el alma, en el corazón. Voy a regresar como presidente electo del Ecuador a conversar con ustedes. Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago. Para que gobierne con amor, con sabiduría, con inteligencia. ¿Quién quiere? 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 Gracias.